La Semana Santa, también conocida como Semana Mayor, este es un periodo de ocho días que inicia con el Domingo de Ramos y culmina con el Domingo de Resurrección. La Semana Santa es un tiempo para dedicarse a la oración y reflexionar de cómo Jesucristo tomó el lugar de los hombres para recibir el castigo y salvar a la humanidad del pecado. Gracias por ver el video.